El Día del Grito Comenzamos con esta terrible noticia de que nuestro compañero, el santo, también llamado Ruiz Salgado, no aparece todavía, ya casi son dos semanas del día de su desaparición, que por cierto fue en medio de una transmisión del santuario, de lo que día a día hacía desde su trinchera. El activista bloguero autoexiliado en Canadá y que regresó con, ahora sí que con una canasta de huevos en la mano, regresó a México, y eso que el huevo está tan caro ahorita, y se planeaba que asistiría al acto del 9 de septiembre con Andrés Manuel López Obrador en El Zócalo, al cual nunca llegó, y entonces estamos nosotros todos los mexicanos que abogamos por la libertad de expresión y por el fin del lavado mental que es Televisa, Televisacionista, Narcotelevisacionista, queremos que todo el mundo levante la voz anónimos, toda la gente que alguna vez estuvo en el blog, que alguna vez estuvo en el santuario, queremos que toda esta gente levante la voz de maneras muy creativas en este momento, para que aparezca de alguna manera, si aún está vivo nuestro compañero Ruiz Salgado, que esperemos en Dios que sí, esperemos en Dios que siga vivo, que aparezca porque él solamente le daba voz al alma del pueblo mexicano indignado, él solamente era el portavoz de millones de mexicanos indignados, él de ninguna manera se puede tomar esto personal, él representa a mucha gente, y si ustedes lo convierten en un mártir, pues va a representar a mucha más gente, va a representar también a los mártires que han manifestado, y de los mártires que ha presentado, entonces, con el marca de 귀 F